Espondilio o Branca ursina bastarva Heracleum espondilium Este espondilio propio del Pirineo es un hipotensor, estimulante general, así como afrodisíaco y tónico digestivo. Se ha usado como lombricida y regulador de las menstruaciones. En Europa Oriental y Asia se ha llegado a utilizar para elaborar cerveza con los tallos fermentados.